Hola que pasa claseros, aquí Gonca de nuevo con otro vídeo de Clash of Clans y en el día de hoy vamos a hacer un resumencito de los días 3, 4 y 5 de la CWL porque bueno, como habéis visto aquí en el saludo inicial no he podido hacerlo con la vitalidad a la que os tengo acostumbrado como veis tengo la voz un poquito todavía tomada, ya lo visteis en el vídeo de ayer del día 2 y es que estos días la verdad que entre que no he tenido tiempo he estado un poquito pachucho, tengo la voz mal no he podido grabar los vídeos de estos días y por eso hoy vamos a hacer como una especie de recopilatorio aunque bueno, como veis ahí la verdad que la cosa no está muy bien para nosotros en el día 2 al final perdimos la guerra, si no habéis visto el vídeo del día 2 os recomiendo que os paséis porque la verdad que fue un vídeo muy completito con muy buenos ataques, hicimos dos ataques en directo con nuestras cuentas y también vimos repeticiones de varios de nuestros compañeros que estuvieron muy bien pero aún así como veis hubo alguien que no hizo uno de los ataques en el clan, o sea solamente hicimos 29 y el otro clan hizo los 30 y además nos ganaron por una diferencia de 4 estrellas y la verdad que aún así nosotros yo creo que nuestro papel fue muy pero que muy bueno porque fijaos, el resto del clan rival era pues prácticamente todos ayuntamientos 15 y nosotros somos sobre todo ayuntamientos 13 y aún así dimos un poco lo que sería la talla y en días sucesivos sí que la cosa ha sido un poquito peor la verdad yo mismo he de reconocer que como he dicho no he tenido tiempo y no he podido atacar digamos con toda la fiabilidad o con toda la intención para hacer un buen ataque la verdad que ahí como veis hice simplemente un 54% pero básicamente porque ataqué cuando quedaban unos 10 minutos solamente tenía dragones eléctricos y al ser un ayuntamiento 15 lo que hice fue lanzarlo intentaron asegurar el 50% y hasta al menos una estrella porque es que era eso o no atacar y bueno yo creo que al menos una estrella se puede sumar y la verdad que si os fijáis también en el resto de compañeros del clan ninguno consiguió creo que en el día 3 pleno, vamos a verlo por ahí creo que no hay ningún pleno por parte de nuestro clan, o sea imaginaos y también sí que faltaron otros 3 ataques por hacer y es que ya os digo, no sé incluso por qué este día, porque este día debería haber sido más fácil que el día anterior pero bueno, yo creo que también quizás por ser en agosto que la gente está un poquito más entretenida con otras cosas simplemente no tiene tiempo, se olvida más fácilmente que cuando hay una rutina pues yo creo que por eso no ha habido todo el ataque y ya está, que vamos a hacerle así que día 3 perdido, además con una, la verdad que no haciendo un buen papel y día 4 también perdido y de hecho aquí es que el clan rival también nos pegó una somanta importante ese clan además, el clan que va primero, es que nos hicieron 75 estrellas imaginaos el nivel de las bases rivales e imaginaos la facilidad que tenían para atacar a las nuestras yo os digo que siendo ayuntamiento 13 nosotros es muy fácil que el resto de los rivales que sean ayuntamientos 15 pues mínimo aseguren, bueno es que siendo ayuntamiento 13 tienes que hacer pleno si o si siendo ayuntamiento 15, así que pues nada, aquí también yo hice un ataque un poco pues igual que el día anterior la verdad, os voy a poner, puse es que llevo dos días digamos ocupado, no he estado ni siquiera en casa entonces el poco tiempo que tenía me acordaba a la hora de comer que tenía que hacer el ataque que simplemente lanzaba los dragones eléctricos para intentar llegar al ayuntamiento pero es que además he tenido mala suerte los dos días de que justo se me ha abierto ahí el tornado y no he podido hacer nada con los dragones, así que que le vamos a hacer, ya está, al menos hemos asegurado una estrella y al menos pues también pude hacer el ataque que yo creo que menos es nada y lo que sí que vamos a ver ahora va a ser un par de repeticiones de estos días que ya bueno como habéis visto tampoco que tengamos mucho de donde elegir, únicamente Tadashi desde aquí también quiero felicitar y darle las gracias a Tadashi porque se ha hecho dos atacazos los dos días en los que nosotros no hemos dado la talla y ha sido él también un poco el que ha sostenido el equipo haciendo dos players, yo creo que siendo el MVP de esta CWL del mes de agosto así que vamos a ver por aquí una de las repeticiones de Tadashi que como vemos es un ataque de drag frente a un ayuntamiento 15 también muy pero que muy maxiado o sea también tiene buen control Tadashi con distintos ejércitos hace un par de días, bueno en el día de ayer, en el día 2, le vimos atacando con un ejército de Hydra Blind y aquí lo que hace pues es asegurar el ayuntamiento, fijaos que facilidad para asegurarse ahí el ayuntamiento y ahora poder lanzar los dragones por donde él concretamente mejor lo vea que va a ser por esta zona para poder llegar rápido hacia la artillería que es de las defensas que más estragos podría causar a su tropilla y nada hace muy bien el funnel con los reyes y ya lanzan los dragones eléctricos junto a los globitos la verdad que el ataque típico de dragones eléctricos acompañando con furias y con hechizos de hielo además de un veneno para el castillo aquí tiene digamos que controlar muy bien la situación con esos hielos para llegar a los controladores porque los controladores le desplazan todo el ejército y se lo pueden complicar bastante lanzan muy bien los dragones porque como veis hay una hilera de dragones que prácticamente ocupan toda la base rival o sea esto es digamos lo que hay que hacer sí o sí también se nota evidentemente el nivel de los reyes porque esa luchadora nivel 35 da bastante bastante fuerte y también la reina de nivel 81 que tiene por ahí también puede dar bastantes natillas así que un ataque muy bien ejecutado por parte de Tadashi porque vale está siempre en la crítica general de que atacar con dragones eléctricos no requiere mucha habilidad y que es muy fácil y bla 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 pero también es muy fácil hacer simplemente dos estrellas y hacer pleno sí que se complica bastante con dragones eléctricos así que el hecho de que lo haya logrado frente a un ayuntamiento 15 al máximo encima con lo complicado que está el ayuntamiento 15 hoy en día tiene mucho pero que mucho valor así que nada atacazo por parte de Tadashi ya prácticamente aquí no le quedan defensa sí que tiene la suerte de aguantar ahí con la reina la habilidad así que esa reina ya se carga fácilmente la ballesta con ese nivel 81 lo tiene más o menos fácil y justo ahí también pues ya no quedan defensas ya es cuestión de tiempo ese cañón no va a ser suficiente como para cargarse a la reina así que atacazo por parte de Tadashi si queréis vamos a ver otra repetición y además incluimos un ataque en directo por mi parte de acuerdo bueno pues de nuevo por aquí tenemos otro ataque por parte de Tadashi que es verdad que este ataque es un poquito más facilillo porque como ahí la base rival no tiene muy buena distribución tiene ahí todas las cosas del constructor por ejemplo en el palco y tiene los edificios muy juntos así que aquí la verdad que Tadashi también lee muy bien la situación porque bueno también para los que no seáis muy expertos o os enfrentáis a bases de este tipo al estar los edificios están juntos y que no hay mucha separación entre ellos este tipo de diseños son muy buenos para atacar con dragones eléctricos ahí vemos que ha utilizado un Blimpsar 6 para cargarse rápidamente el ayuntamiento y también aprovechar para hacerle mucho daño pues a ese monolito a esas defensas de la zona central que como estaban ahí todas esas defensas juntas pues lo tiene bastante fácil y nada la verdad que un ataque muy rápido que funciona muy pero que muy bien y que la verdad que Tadashi lo ha hecho a la perfección y lo volvemos a decir lo mismo de siempre parece fácil pero aún así es muy complicado hacer plenos con dragones eléctricos y el hecho de que lo consiga en tantas ocasiones quiere decir que domina muy pero que muy bien este ejército así que pues ahí la reinita también le queda todavía con la habilidad y ya se iba a asegurar hacer el pleno además esos dragones tienen todavía mucha vida y otro muy buen ataque por parte de Tadashi que es lo que os he dicho anteriormente yo creo que está siendo el MVP de esta CW del mes de agosto yo la verdad que no he podido dar todo lo que yo quería para esta CWL pero bueno ya os digo que es que por fecha pues no he podido estar todo lo activo que quisiera yo creo que bueno esto también pasa la verdad es que la CWL es un juego muy dedicado y pues si por lo que sea hay unos días que no puede estar más activo porque todos tenemos una vida fuera del juego pues no se le puede reprochar nada no se puede hacer nada así que solo basta que para el mes que venga intentemos hacerlo todos un poquito mejor porque es verdad que se han quedado muchos ataques sin hacer y eso yo creo que es lo más fácil de solucionar incluso como yo he hecho que si sabes que un día no vas a atacar pues mira simplemente lanza dragones y asegura una estrella yo que sé una estrella más que gana el clan así que si queréis ahora lo que vamos a hacer también va a ser atacar en directo con mi cuenta de Gonka en este día 5 que me falta por hacer mi ataquillo que va a ser contra otro ayuntamiento 15 y otra va a ser muy pero que muy complicada pero bueno a ver si al menos hacemos dos estrellas sería ideal y aún así pues si nos quedamos con una estrella pues ya está no pasa nada el caso es ir practicando ir entrenando y poquito a poco ser cada día mejor y yo creo que eso es una máxima en cualquier aspecto de la vida y nada no va a ser menos clan clan así que vamos a darle con mi ataque en directo bueno claseros pues vamos a atacar esta base que como veis es un ayuntamiento 15 lo vamos a atacar con nuestro ayuntamiento 13 así que pues a ver a ver qué sucede por acá pero bueno lo que vamos a hacer va a ser lanzar dragones eléctricos por este lateral de aquí vamos a lanzar por aquí rey reina para cargarnos esta reina rival y también todas las defensas que podamos de ese lateral haremos vamos a tirar varios baby dragon para hacer aquí un poquito de corte y poco más de máquina bélica llevo el arroja piedra porque bueno creo que me puede servir bien para tanquear por aquí un poquito los dragones y también los globos y lo primordial va a ser congelar este controlador y tener cuidado con el ayuntamiento para darle también esa habilidad del centinela y cuidar de que no nos explote el ayuntamiento en la cara así que pues vamos a darle por aquí de acuerdo vamos a hacer también por aquí el corte para ahora rey reina que se cargue bueno justo no nos lo cargamos pero bueno como la reina está por ahí yo creo que va a servir igualmente el rey va a ir por ahí la reina va a ir por el otro lado aquí hemos hecho un poquito el corte tampoco un corte la verdad muy muy especializado vamos a darle ahí la habilidad del rey se carga la reina entra justo ahí nos va a venir perfecto para que ese rey se cargue el antiaéreo y bueno pues más o menos bien lo que sería esta parte del ataque y ahora digamos que vamos a empezar por aquí con los globetes vamos a lanzar por aquí dragones vamos a lanzar por aquí esto para que tanque un poquito vamos a lanzar por aquí la luchadora por aquí vamos a empezar ya con las congelaciones y las furias vale así que nada muy atentos aquí a este controlador damos ahí a la habilidad del centinela a ver a ver que se nos complica a ver si llegamos al 50% no nos ha llegado en el castillo del clan lo tenemos ahí vamos a llegar al 50% yo creo que sí así que nada pues logramos lo que queríamos que era hacer esas dos estrellas frente a un ayuntamiento 15 un ataque un poquito raro pero bueno la verdad que es bastante fácil con los dragones eléctricos teniendo un poquito de control es fácil asegurar las dos estrellas evidentemente ya no vamos a poder hacer mucho más porque ya además ese castillo del clan nos ha molestado bastante pero bueno nosotros hemos hecho nuestro objetivo dos estrellitas y nada me habría gustado traeros más ataques pero claro el problema de estar en liga de maestros 3 que es que no solo para mí sino que para el resto del clan como somos ayuntamientos pequeñitos aún pues no no es bastante complicado el hacer pleno así que tampoco quiero subir ataques que sean simplemente dos estrellas porque creo que que dos estrellas es bastante fácil de hacer como acabéis de ver en mi ataque y lo suyo siempre es mostrar el pleno o las tres estrellas o el 100% para ver como realmente una estrategia funciona correctamente pero bueno clasero lo dicho nosotros hacemos los deberes veremos a ver el día de mañana y el día pasado como queda esta CWL y la verdad que vamos a perder en el día de hoy como es ahí nos sacan pues 21 estrellas y es que la cosa está muy complicada en la clasificación global aún así no estamos en puesto de descenso no sé yo si si descenderemos este año o sea este mes o no y bueno en caso de que descendamos pues el año o sea el mes que viene intentaremos ir a tope otra vez desde la liga de cristal 1 que ya conseguimos ascender en nuestro primer intento la semana pasada así que habrá que seguir estando fuerte para conseguir grandes cositas clasero y nada lo he dicho me ayudaréis un montón si les dais like a este vídeo que además como veis estoy un poquito ranqueante me está costando bastante la verdad grabar la voz la tengo muy pero que muy mala así que un like se agradecería un montonazo y espero que os estén gustado estos vídeos de CWL un poco más atípica por lo que os digo no he podido grabar y la gente también en el clan está un poquito más dispersa y no ha habido tan buenos ataques así que aún así aquí estamos al pie del cañón tratando de traer el mejor contenido posible y muy alegre de que vosotros estéis aquí conmigo compartiendo mi aventura de Clash of Clans que es lo más importante clasero así que nada nos vemos en el día de mañana con ese siguiente día de CWL mucha suerte en vuestro ataque y hasta la próxima adiós